En algunas parejas salen a la luz los conflictos más básicos en su relación. En otras líneas más afortunadas se pone en evidencia la armonía que sustenta la pareja. Claro que incluso la novia más afortunada necesita alguna diodita para calmarse. Para mí, las galletas de la foca feliz, este país no me lo sé, ¿no? Bueno, pero... Un millón, ¿eh? ¿Van a utilizar fotografías y trozos de vídeos? Lo sé, es casi como se fuera por el mundo. ¿Pero entiendes cómo van a cortarme de las pelis de vídeos o algo en todas? Oh, ¿hay que hacer esto para que informes a que no? ¿Qué ganas tengo de tomar otras? Y yo voy a llamar al señor Simmons para preguntar por los cambios de todo el conflicto. ¿El conflicto del buquejo? ¿Dónde me coloco? ¿Entonces qué quieres que le diga esta señora y me voy a decir? ¡Anda mira! Todavía tienen un apartado de modesto. Pues supongo que para ellos ya ni lo importante, ¿sabes? Me he convertido en una balada de éxito, pero son muy monos. ¡Vamos! ¡Vamos!